Estas jornadas están planteadas, surgió de la necesidad de lo que es el análisis de suelo y su interpretación. La jornada está orientada a todo ingeniero agrónomo o aquel que está en contacto con la producción agropecuaria que hace uso de esta herramienta que es el análisis de suelo. Se basa principalmente en interpretar estos indicadores que justamente el análisis de suelo nos brinda. Hay una amplia variedad de indicadores y por ahí notamos en el medio, ya sean técnicos o por eso también está enfocada a alumnos, en que hay una gran variedad de indicadores y por ahí cuesta el interpretarlos de manera correcta y su uso también. Entonces, la jornada va a ser el día jueves 7 de septiembre a las 13.30 horas y se dará un pantallazo de lo que es el análisis de suelo, lo que significa esa herramienta, los indicadores que tenemos con los que contamos y que son los con los que más se usan y interpretar sus datos, los resultados en realidad. Esa es la temática, digamos, de la jornada. ¿Habrá una parte práctica? La parte práctica en realidad va a ser presentar análisis de suelo de distintos laboratorios o cómo se expresan, cómo se brindan esos datos en distintos laboratorios, cuáles son las metodologías y bueno, sacarle el jugo, digamos, a cada indicador que nos brinda el análisis de suelo. ¿Se están realizando inscripciones, profesora, para participar? Se están realizando inscripciones a partir del 23 de agosto, bueno, hasta el día, obviamente, de la jornada están abiertas las inscripciones. Obviamente los esperamos, es libre, gratuito, acá en la Universidad Nacional de Río Cuarto y organizado por la Cátedra del Sistema Suelo Planta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!